. Torrent reta al Supremo al proponer de nuevo a Jordi Sánchez como candidato. . ¿Se han crecido los independentistas tras la puesta en libertad del ex presidente catalán? La propuesta del presidente del Parlamento sube el desafío, quiere a un encarcelado por el procés. . Según ha informado la Cámara en un comunicado, Torrent ha propuesto al ex presidente de la ANCA al finalizar la ronda de consultas con los grupos parlamentarios que inició el viernes y comprobar que es quien tiene más apoyo. . Líderes parlamentarios con los que Torrent contactó el viernes explicaron que el presidente del Parlamento ya les había comunicado que propondría a Sánchez como candidato y convocaría el pleno la semana que viene. . Esta es la segunda vez que Torrent propone a Sánchez como candidato a la presidencia de la Generalitat, aunque en la primera ocasión no se llegó a celebrar el pleno de investidura por la negativa del Tribunal Supremo de dejar a Sánchez salir de la cárcel para asistir al pleno. . 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